Muy buenas tardes, bienvenidos a América Noticias, les saludamos Josie Galindo. Y Juan Manuel Cabo, muy buenas tardes, bienvenidos a la semana, para decirlo de alguna manera. Feliz lunes, feliz lunes. Sí, hoy se conocen nuevos datos sobre el incidente en el que un hombre disparó a su esposa, se atrincheró en la vivienda de West Miami y luego lo encontraron muerto. La víctima habría sufrido de violencia doméstica durante años. Gina Romero se encuentra en vivo desde el lugar de los hechos. Gina, ¿fue el hijo de la pareja quien llamó para hacer la denuncia? Así es, gracias y muy buenas noches, Josie Juan Manuel. El hijo de esta pareja, el único hijo, fue quien llamó a las autoridades. Pudimos hablar con varios residentes de este condominio, quienes aseguraron que el hombre que se parapetó durante más de siete horas era una persona violenta que discutía con los vecinos y que, por supuesto, maltrataba a su esposa. Veamos. Jesús Valdez es el hombre que mantuvo en vilo a las autoridades que se vieron obligadas a cerrar por horas el Turnpike de la Florida después que el sospechoso se parapetara junto con su esposa e hijo. Residentes del complejo de apartamentos informaron que por años la mujer identificada como Patricia Aguilar ha sido víctima de violencia doméstica y que, finalmente, el único hijo del matrimonio que logró escapar del apartamento junto con ella fue quien llamó a la policía después de que su padre los amenazara con un arma. El papá se enojó con la mamá de algo que hizo y, no sé, me imagino que sacó la pistola y algo y empezó a tirar, pero él puso, él puede salir de la casa antes de que pasó todo. Por lo cual, esto ha sido aquí con Ferómano. Una película de acción en vivo y en directo. Varios oficiales respondieron al llamado de emergencia, pero cuando llegaron al apartamento, Valdés comenzó a dispararles. Valdés, después de horas de enfrentamiento, murió, pero se desconoce si se suicidó o algunos disparos del equipo SWAT lo alcanzaron. Para poder entrar en el apartamento, los agentes se vieron obligados a tirar bombas lacrimógenas por las ventanas y también arrancaron las rejas que las protegían. Como siete, como siete, ocho horas. ¿Cómo se sentían? Estaban chocadas de tiempo. Estaban nerviosas, no sé, de todo tipo de emociones. Patricia continúa internada en el hospital Kendall y su hijo de 18 años se encuentra con familiares. El incidente se reportó el domingo a las 10 y 25 de la mañana en la zona residencial de la 8 calle, la 117 avenida del suroeste. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si la mujer resultó herida por su esposo o por los diferentes disparos que tuvieron que hacer las autoridades. Por supuesto, América Noticias los mantendrá informados. Soy Gina Romero, regreso con ustedes a los estudios.